Na 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 Tus alas blancas van perdiendo el vuelo Desplumándote cayendo sin gritar Es tu calma que me intriga y me desarma La caída es amarga y fugaz Son los días que nos dejan sin palabras Los silencios ya no fluyen al callar Somos fuertes al mirarnos a los ojos Y cantamos sin sentirlo de verdad Pájaros que vuelan hacia el norte Girasoles que ya no buscan la luz Canciones que acaban sin aplausos Y ese cielo que pintábamos de azul Gaviotas perdiéndose al instante A los dos esperando en tu portal Esa ola que nos sigue la corriente Y pretendes desafiar al mar Na 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 Las horas pasan, la caída es infinita Aquí no hay luz y yo no puedo respirar Es tu guerra quien me asusta las palabras Es tu paz quien nunca llegará Por inercia tú me calmas la caída Y nos duele no sabernos el final Mientras duermes ya no quieres mis caricias Y cantamos sin reírnos al fallar Pájaros que vuelan hacia el norte Girasoles que ya no buscan la luz Canciones que acaban sin aplausos Y ese cielo que pintábamos de azul Gaviotas perdiéndose al instante A los dos esperando en tu portal Esa ola que nos sigue la corriente Y pretende desafiar al mar Pájaros que vuelan hacia el norte Pájaros que vuelan hacia el norte Girasoles que ya no buscan la luz Pájaros que vuelan hacia el norte Canciones que acaban sin aplausos Y ese cielo que pintábamos de azul Gaviotas perdiéndose al instante A los dos esperando en tu portal Esa ola que nos sigue la corriente Y pretende desafiar al mar Y pretende desafiar al mar Carlos, que dice Neil que te está llamando Y que no le coges el teléfono No, tío, dile a Neil que no puedo Que no puedo saltar todo el rato por él ¿Qué te dice Neil? Que además estoy reunido con... No, no, dile que no No, 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 no Bueno, te decía que su alejano No nos está funcionando bien Creo que lo teníamos que bajarlo Poner aire más centrado Y así como falso madre Eso es lo que deberíamos